Estimados suscriptores, el día de hoy vamos a tocar el tema de radio stream En un video tutorial anterior a esto habíamos tratado el tema del manejo de panel en NetAndIn Bueno, ha sido un motivo para ver ahora el uso del panel para ver el tema de la radio stream Vamos a tomarnos la atribución de tomar la cuenta de nuestro amigo Paul de Perú Folk Radio Está en la ciudad de Trujillo, Perú Y vamos a revisar el panel, obviamente es el panel de control Para ir a ello debemos ir a mis servicios Y luego en este caso el plan que tiene contratado Perú Folk Radio Vamos a ingresar al panel de Centova Y aquí tenemos el panel de Centova Cas Para hacer algunas anotaciones vamos a subir nuestra fuente Y vamos a ver algunas cosas en el panel de Centova Cas En este panel lo que un usuario nuevo debe de saber es lo siguiente Uno Datos para transmitir Obviamente va a ser el URL O IP O dirección IP Luego vamos a tener el huerto Por último La contraseña Cabe mencionar Que en servidor IceCast Se usa Todo esto Más El monto Y esto es igual a Extream Por defecto Ya Vámonos Aquí Recapitulando Vamos a tener Que revisar Los siguientes De donde sacamos la URL Normalmente Pero no siempre se da La URL Es nuestro dominio Del panel Pero muchas veces Cuando ya se hace Cluster De servicios Es muy Diferente Esto O La dirección IP Que está en Enlaces rápidos Aquí tenemos El 8020 Que es el Igual al Puerto Y acá Tenemos la dirección IP Actual Del servidor Es decir EOS Para ver Cual es nuestra Contraseña Vamos a Configuración Acá está Todos los datos De la configuración Vamos a Revelar la clave Y debemos Copiar nuestra Clave Para la Transmisión Tenemos Nuestros Tres Datos Para poder Transmitir Desde cualquier Encoder Obviamente El tema De las Transmisiones Quizás Podemos Hacer En otro Video Tutorial Ahora El tema De cuáles Son Los URL O Links Para mi Web En este Panel Tenemos Lo siguiente Los Enlaces Que habíamos Dejado Están Acá Me dice Que para que me Escuchen WinApp O iTunes Esto de aquí Para Windows Media Y Así Sucesivamente Y me Dicen Que acá En la parte De configuración También Tengo Fragmentos De código Normalmente Aquí Se ve Lo que es El Player Que no se utiliza Tanto Pero hoy en día Ya en los paneles Se están actualizando También se está Utilizando Se puede Previsualizar Y Sale error Porque esto Está soportando Actualmente Los Streaming Con servidor Showcast Versión 2 Entonces Lo que vamos a Poner De aquí Es Lo de Sintonizar Y tenemos Todo este código Que se puede Previsualizar Y Pondremos Esta URL En nuestro Sitio web El otro tema En cuestiones De radio Es Las estadísticas O Los reportes Aquí podemos Ver bien Claro Lo que es La audiencia Por países Direcciones IPR Productores Y todo lo demás En forma Detallada Y Estos Ollentes También lo podemos Ver aquí Nos dicen 43 en línea El servidor Ha llegado Hasta un tope De 157 Que quiere decir Esto Que muchas Veces Hay planes De engaño Muchos De los proveedores Armamos Planes Ficticios Que quiere decir Esto Que por ejemplo Nosotros Podemos Mencionar En nuestros Sitios web Planes Hasta mil Ollentes Planes Ilimitados En realidad En la Práctica Esos no se dan No hay caminos Ilimitados No hay ríos Ilimitados Todo es Hasta el globo Terráqueo Tiene un Límite de medida O inmunidad de medida Obviamente Cual sea Lo que se aplique Para ello Antes de salir De aquí Ya Hemos explicado Cuáles los temas A usar Vamos a regresar A nuestro panel Y vamos a explicar Sobre este tema Para ello Hemos cogido Varios de nuestros Clientes Para explicar En que consiste Esto En el primer Caso Tenemos la URL De radio Panamericano Su proveedor Le da Un límite De hasta Cinco mil Ollentes En simultáneo El panel Nos dice Que ha llegado Hasta Tres mil Doscientos Sesenta y cuatro Usuarios En línea A sesenta y cuatro K de PC Y actualmente Están escuchando Dos mil Ochenta y cinco Ollentes En simultáneo Hemos tocado Pero Folk Radio Y aquí está Su Su panel Showcast Versión uno Actualmente Y se puede ver Los treinta y cinco Que hablábamos Creo que ya Voy a actualizarlos Ya subió Actualmente Hay cuarenta y uno En línea Que ha llegado Hasta cincuenta y siete Mencionábamos Y tiene en su panel Un permiso Para que puedan Llegar hasta Trescientos Ollentes Tenemos otro Cliente X Que tiene hasta Tres mil Límite Esto es todo Lo que tenga que ver Con los Punto com Son clientes O revendedores De nuestra Compañía Y este Nuestro Cliente Tiene En su cuenta Que Ha dado Permiso Hasta tres mil Ollentes Pero En un máximo Tope Ha llegado Hasta Ciento Doce Ollentes Y actualmente Están escuchándole Catorce En línea Actualizo Dieciséis En línea Otro cliente Vamos a actualizar Para explicar mejor Tiene un permiso De hasta Mil Ollentes Actualmente Están escuchándole Ochenta y cinco Y ha llegado A un tope Máximo De hasta Ciento Cincuenta y tres Y por último Tenemos Otro cliente Que tiene Tiene un permiso Hasta mil Ollentes Tiene Escuchándole Ciento Seteinta Y ha llegado Hasta Un tope Máximo De Doscientos Seteinta Como lo veo O donde lo veo Que tengo que hacer Simplemente Mi dirección URL Y el puerto Y saldrá Los detalles Del servicio En conclusión Que es lo que significa Que es lo que Realmente Cabe mencionar En este punto Es lo siguiente Hemos visto Permisos Para mil Mil Quinientos Y el más bajo Creo que era Ochocientos Que quiere decir esto Que si hacemos Unos cálculos Matemáticos Ochocientos Ollentes En simultáneo Solo poniéndolo Calidad Mínima De treinta y dos Kbps Estaríamos hablando De Si es mil Estamos hablando De treinta y dos Mil Kbps Es decir Casi Treinta y dos Megabits Sobre segundo Una sola radio Si tengo un servidor De solo Cien megabits Como suele suceder Que hay En algunos proveedores Y yo creo que Máximo Podrían Soportar Hasta cuatro Radios Y el resto Colapsaría Pero Si nos dicen Por ejemplo Suponiendo un promedio Mil oyentes Treinta y dos Kbps Me escuchan Diez usuarios Pues estoy gastando Un mínimo De tráfico Con diez Estoy gastando Diez por treinta y dos Son Trecientos veinte Kbps Es decir Cero punto Treinta y dos Megabits Sobre segundo No llego Ni un megabit Se podría decir Entonces Yo proveedor Podría tener En mi lista Cien clientes De mil radios Cada uno Que no llegan Ni a diez Ollentas Cada cliente Y si hay cinco Mucho mejor Estoy Completamente Dicho eso Vamos a irnos Al otro Panel No entremos Esto No es Nuestro Nuestro rollo Como se dice En el tema O en el argot Criollo Por ejemplo Sesenta Treinta y ocho Es el panel De Pero folk radio Es decir En este panel Se ve Se verá Todos sus oyentes En el player De flash Ese famoso Player Que lleva Spectrium Este famoso Player O por lo menos Los que se parecen Como reproduce Esto Usa Protocolo RTMP Es decir Para que pueda ser Escuchado Usa este Protocolo RTMP Este lo hace El servicio De WoW Streaming O usa Media Server Si podría decir De donde lo coge Del servidor Showcast Es decir El 8020 Es que es el Servicio del client Bueno Esto creo que Ha sido todo Por ahora Un poco de verdades Y mentiras Sobre los radios Nos hemos salido En realidad Un poco del tema Ya que El caso Era solo El tratamiento Y manejo De los paneles De radio stream Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sobre los